La pandemia disparó el auge de los videojuegos en el mundo, lo que antes era un hobby empezó a crecer como una actividad de la vida diaria e incluso como trabajo para quienes ganan dinero con estos desarrollos. En el Inder Envigado le apuestan a que las nuevas generaciones cada vez aprendan y se diviertan con los eSports. Un torneo con más de 100 participantes organizado por el Inder Envigado desató una propuesta y una alta inversión para apostarle como instituto a los eSports. ¡Fuera de onda el papá! A raíz de eso se encontró una oportunidad de intervención desde el área de deportes del Inder Envigado para la población envigadeña que le gustan los videojuegos y le gustaría hacerlo de manera más ordenada o profesionalizarlo de alguna manera. Con una sala adaptada con televisores, consolas, soportes, silletería y los videojuegos, decenas de jóvenes y adultos conocen el mundo de los juegos virtuales. Me parece algo muy divertido porque se pasaba mucho tiempo con los amigos y uno aprende cosas sobre los juegos. También es otra forma de pasar el tiempo ya que después del cansancio de los entrenamientos de fútbol, básquetbol, voleibol, de lo que también hagamos en el resto del día, se pueden ir a descansar en estos sitios donde se puede jugar videojuegos tranquilamente. Cerca de 50 millones se invirtieron para poner a funcionar este programa que recibe personas de todas las edades para tres videojuegos. Que son Just Dance, FIFA, en este caso 21 por el momento y Call of Duty Cold War. Desde cualquier etapa de conocimiento del juego hasta, o sea, desde sus inicios hasta pensar en competir. Este programa funciona los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche y los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde.